Desde este viernes sondean banderolas y estandartes en el Centro Histórico de Sanse. Es una nueva edición del Mercado Medieval, un evento que atrae, especialmente con buen tiempo, a centenares de personas de todas las edades y de todos los rincones de la Comunidad de Madrid. Nosotros a darnos el paseo y a ver qué hay. No sé, un poquito de todo. Hay cosas así muy chulas a veces para comprar algún regalito, alguna cosa así. A ver, a mí me gustan más cosas de estas hechas así a mano, más que ir a un centro comercial y comprar. Porque son muy diferentes a lo que acostumbramos, ¿no? Son cosas que no puedes encontrar en otros sitios, en comercios normales. Cerca de un centenar de puestos ocuparán durante todo el fin de semana la Plaza de la Constitución y aledaños, en horario ininterrumpido de 11 de la mañana a 11 de la noche. En ellos podemos encontrar artesanía variada y alimentación, productos muy especiales que además, en muchos casos, solo se pueden encontrar en mercados como este. Los pañuelos los tengo patentados como invento, como modelo de utilidad, y lo que llevan es un alambrito dentro. Entonces, simplemente se ajusta la medida y solo hay que girar. Al llevar el alambre se sujetan por sí solo. Ser testigo de la práctica de un viejo oficio es otro de los grandes atractivos de un mercado medieval como el de Sanse, en el que, entre otros, hemos encontrado a un tallista de cristal. Y como ves, consisten con una serie de esmeriles, que no deja de ser piedra, torneada a mano, dependiendo de lo que se quiera tallar, y conseguir cualquier motivo tallado, lo cual significa que es con profundidad. Es un oficio muy antiguo. La pieza más antigua conocida es del siglo II de los romanos, hecha con esta técnica. La pregunta clave es, ¿y esto ayuda a las ventas? Esto es imprescindible, porque además que en los tiempos que corre, también certificas que lo que estás vendiendo es real, es verdadero, auténtico. Podemos pasear, mirar y comprar, sentarnos a descansar, tomar un tentempié y dejarnos sorprender por los saltimbanquis, comepiedras, duendes y tarados, que cada media hora, durante todo el fin de semana, animarán este mercado medieval. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!